entonces bueno me ha quedado claro que sí que estás conmigo un poquillo en que barcelona es un lugar pues eso que en buenos aires me ha dicho que es un poco más complicado vivir allí por lo que se cobra y tal barcelona también que es un poco duro a las personas que se quieran venir de argentina de perú de cualquier sitio de latinoamérica a españa por ejemplo a buscar un trabajo o traer el suyo o lo que sabe hacer aquí a españa si los recomiendas le dirías que es duro no es duro puede probar unos meses mira ahora está bastante lo sabrás tú también españa en general el mundo no por la pandemia bueno y en españa tienen unas cifras del paro que creo que son históricas entonces por un lado como te digo no me gusta aconsejar por un lado siempre aliento a la gente a cumplir su sueño lo que diría hoy en día el mundo post pandemia o todavía estamos durante pandemia y tratar de medir y bajar los márgenes de error o sea no aconsejar y nunca aconsejó eso sí venir de ilegal jamás pero ningún país ni aquí ni a ningún lado siempre tener más recaudos y venir con niños porque uno puede apretar un poco el bolsillo o el estómago pero los niños no y después bueno bajar márgenes de error siempre cuando me escriben esto de youtube mueve mucho no la gente que te escribe me secaro me quiero ir para allá porque en argentina están pasando realmente mal lamentablemente entonces yo bueno pero no es que llegas acá y todo es color de rosa entonces siempre recomiendo bueno si vas a ver venir aquí cuando sea a cualquier lugar del mundo trata de conseguir un trabajo antes o tener mucho resto económico por si falla porque el margen de error en pandemia crece un montón todos podías antes llegar a casi cualquier lugar del mundo no todo pero en grandes ciudades como aquí barcelona madrid o nueva york o parís tardar unos meses en conseguir un empleo hoy puedes pasarte sino un año entonces eso hay que medirlo porque realmente el costo de vida acá es muy alto es muy alto y a diferencia de latinoamérica me parece que como la brecha de estar dentro fuera del sistema es mucho más tajante explícame no sé si queda claro bueno en argentina tenemos como no en realidad toda latinoamericana por ahí como una cultura inclusive de es complejo lo que voy a decir complejo digo para no herir susceptibilidades de nadie pero uno puede no ganar mucho dinero o demás y uno va 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 pudiendo igual de alguna manera avanzar aquí estar dentro del sistema fuera del sistema es muy cortante o sea si te quedas sin trabajo dos tres meses la deuda que acumulas es enorme y lo que pasa con la persona que un inmigrante es que no tenés entorno si había pasado algo en argentina yo puedo pedir prestado dinero a amigos a familias o tirar de algún lado si me pasa algo aquí no tengo red entonces la presión el margen es como mucho más tajante no la posibilidad no hay posibilidad de fallar pues no es muy poca entonces para los que están tratando de irse yo no me gusta aconsejar porque nunca sé dónde sale la persona también quizá le está pasando súper 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 mal tampoco está cantado que aquí dio yo entrevisto gente en el canal que le ha ido muy bien que de hecho me llama la atención porque dice no queremos historias quiere drama la gente viste queremos historias de gente que le haya ido mal yo pero justamente cuento a gente que le está haciendo bien porque la menos porque también hay posibilidades de que eso ocurra pero bueno no es no le pasa a todo el mundo hay gente que está le está siendo bárbaro está cobrando súper bien y hay gente que le está pasando súper mal y las cifras del paro son altísimas muchas muchas gentes están en esa situación de súper mal que la gente mucha claro y si te pregunta al revés si yo por ejemplo estoy con ganas de ir a argentina como loco y de probar allí una vida que es lo que me recomiendas por ejemplo imagínate buenos aires vale por por cierto en la ciudad bueno si aquí las cifras del paro son altísimas las cifras de ocupación de argentina se han disparado pero a cifras históricas también todo esto iría te diría lo mismo anda con un margen de error con ahorros yendo de aquí para allá es como más fácil pero oportunidades en crisis conozco un montón de gente que se ha hecho su negocio y ha montado su empresa y le ha ido bárbaro en momentos de crisis entonces la oportunidad de cada de cada quien de cada uno bueno es el propio camino siempre me gusta a mí pero por mi personalidad estoy decía la adrenalina pero con un margen de error yo cuando salía la ruta como noma digital a crear un negocio el primer negocio concepto les si bien se hizo en ruta nosotros trabajamos ocho meses antes con mi pareja creando la marca ya salimos con sponsor y salimos con el dinero de todo de todo lo que habíamos vendido yo no salía el día claro entiendes entonces está bien un poco adrenalina no todo el mundo le sirve todo tan calculado pero el bajar el margen de error te va a dar mejores noches digamos vas a dormir más tranqui oye y has notado que con la que con la pandemia el digamos el tener que quedarse en casa el pedir mucho más por internet y todo eso te han llegado más clientes o más solicitudes de personas que quiera eso digitalizarse un negocio por ejemplo o crees que hay muchos más clientes potenciales ahí mira me pasa que hay hay mucho más potencial cliente pero al agrandarse la brecha también hay hay mucha gente con menos experiencia menos preparada y con menos dinero a veces alguna gente ha ganado más dinero entonces también está el que el que quiere emprender pero por ahora no quiere invertir y hay mucha gente esto que se abrió un zoom o un instagram y cree que tiene un negocio y la realidad es que tener un negocio en internet requiere de aprender un montón de áreas eso hay potenciales clientes pero como abrirse un zoom que es es que no entendió esa expresión por donde estamos hablando nosotros si la gente empezó a tener reuniones laborales por medio de su área de clases por su persona es un negocio aprendiste una herramienta una herramienta que bueno que te puede dar dinero eso sí pero bueno el negocio está muy bien sumó un montón de gente que no no sabía ni encender la computadora entonces está muy bien ahora tenés un zoom ahora tenés un instagram pero no tenés un negocio entonces al se abrió la brecha y viste lo que pasa con las brechas más anchas bueno está un poco más poco menos uniforme hay más gente menos preparada y los chicos que tienen ahora 14 15 años y tienen medio millón de seguidores en instagram no no pueden tener ahí un negocio bueno lo que pasa con en mi opinión con los jóvenes de hecho hemos tenido muy pocos clientes jóvenes el joven tiene un manejo las herramientas que no tiene el adulto por el adulto de una experiencia que el joven no tiene los jóvenes hoy manejan mis sobrinas manejan mi sobrina tiene 12 años va mandado tutoriales de tía mira pone más y yo digo cómo se hace esto martina y me mandó un tutorial en dos minutos les tiene mucho manejo la herramienta o genera 34 vídeos por día que yo para hacer un vídeo bueno ahora con youtube ya me puse a tiro pero si no pero no tienen experiencia no tiene una profesión no tienen están muy perdidos a nivel vocacional o a qué dedicarse entonces tienen como la estructura por ahí un vacío que la verdad es que no tengo idea para dónde irá hoy es un vacío de ir hablando de ese vacío es increíble el vacío que tienen todos vamos todos los jóvenes no vale pero la mayoría de los jóvenes yo no sé qué ha hecho esta sociedad que no solamente en españa en argentina supongo que pasará lo mismo a nivel mundial que no saben qué hacer con su vida no que no saben qué hacer con su vida de repente antes todo el mundo era veintipocos años ya estaba trabajando o ya estaba opositando o ya estaba intentando lograr ese trabajo ese tal y ahora yo veo que mucha gente con yo por ejemplo con 20 con 20 yo tengo 31 ahora vale sigo siendo muy muy joven vale si no piensas lo mismo soy muy 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 joven sos muy muy joven para mí cuando increíblemente joven pero que con 27 años yo estaba un poco perdido sabe yo acá yo acabé mis estudios en la carrera y no sabía qué hacer y me encuentro que todos mis amigos están igual 95% no todos valen 95% claro y sí pero imagínate ahora la gente que tiene 15 16 que más estos dispositivos que para mí son maravillosos o sea dan una post esto a mí me da la posibilidad de vivir viajando con ordenador cosa que cuando yo estudié en la facultad esto era imposible no te ha traído un dato que vas a flipar como dicen acá african yo estudié periodismo con máquina de escribir entonces pensar los fotógrafos que viajaban por el mundo que cubrían guerras mandaban las fotos por fax claro entonces la gente ahora ni sabe lo que es un fax entonces para mí es increíble pero porque yo puedo alejar mis veintipico años de carrera de periodística y mis conocimientos en estas herramientas y yo flipo con youtube con los podcast con un blog hasta veces con disco en algún momento me animaré pero la transmisión el directo el hacer un story o sea y poder contactarme con una comunidad yo escribía por un diario y quien me leía yo no me enteraba los chicos de ahora tienen esto que es inmediato en un clic vos tenés la vida del otro lo que quieras o sea yo tenía que ir a una biblioteca pero eso genera unos niveles de ansiedad sí ansiedad mucha ansiedad sí genera porque crees que la vida es eso es un clic y la vida no te da una satisfacción inmediata esto que hablamos antes los vínculos las amistades que se construyen los años lleva tiempo el tiempo es algo que es irreemplazable las aplicaciones no dan tiempo entonces esa frase me ha gustado esa frase es que pero es muy difícil que lo entienda alguien que está todo el día no con desde desde un móvil consumiendo 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 los soltas hay una sensación de vacío nos pasa no me pasa a mí te digo que vengo de otra generación que en mis tiempos libres de vacaciones leía porque no había otra cosa para hacer y hoy me cuesta me cuesta terminar un libro solía muchísimo ese teatro se yo te leía un libro cada dos días tres días me cuesta muchísimo terminar un libro porque estamos en la satisfacción inmediata entonces esto es maravilloso para una parte de la vida que es esto montar negocios por trabajar online generar dinero por internet yo que estoy viviendo en barcelona están en contacto todo el tiempo con mis amigos por whatsapp una videocall ver a mi mamá mi papá mi hermana mis sobrinas crecer por tener una charla que eso antes es imposible pero hay toda otra parte que estamos viendo ya ni siquiera unos años estamos viendo ya las consecuencias de lo que genera y el vacío que genera todo esto también porque no lo supimos suplir no está esta responsabilidad de las generaciones más grandes que hacen con esto menos no de los chicos menos nuestros abuelos que a lo mejor no se dan cuenta del todo no de lo que está sucediendo con las tecnologías los demás y que nos damos cuenta no que y sobre todo los jóvenes vale los chicos que tienen 15 años 16 pues eso en cuanto salga una aplicación mañana ya se han manejado al 100% ya saben yo a los tres días